Bailando, gozando, bailando, gozando, vamos chicas, eso, arriba voz y cancha, ahora Vamos a cantar estos buenitos del recuerdo con mucho cariño, para ti querida Leocadia Verano Vamos a cantar con mucho cariño este tema, adiós juventud, vida pasajera, de tanto florecer, de tanto florecer te vas marchitando, a lluvia Y vamos a saludar con mucho cariño para Gloria Huaricapcha en Estados Unidos Con muchísimo cariño le mandamos nuestro saludo Ahora si cantamos, chicas cantamos todas juntas ya, vamos a cantar este tema, adiós juventud, vida pasajera Vamos a recordar aquellos momentos inolvidables, ahora si maestras, cuando guste Adiós juventud, vida pasajera, de tanto florecer, te vas marchitando, de tanto florecer, te vas marchitando Adiós juventud, vida pasajera, de tanto florecer, te vas marchitando, de tanto florecer, te vas marchitando, a lluvia Recordar es volver a vivir, feliz cumpleaños, navidad y a verano Y lo cantamos Estos tus ojos que ayer me miraron, estos tus labios que ayer me empezaron Mañana más tarde, empezarán a otra Mañana más tarde, empezarán a otra Mañana más tarde, empezarán a otra Estos tus ojos que ayer me miraron, estos tus labios que ayer me empezaron Mañana más tarde, empezarán a otra Mañana más tarde, empezarán a otra Vamos chicas Vamos chicas, bailando, gozando, bailando, gozando Y arriba la alegría ¡Eso! ¡Eso! Una vueltasito más Y arriba de la selección de América ¡Ahora! Y lo cantamos Así cantando Así cantando A tu vez conocido Así bailando Te estoy olvidando Así cantando A tu vez conocido Así bailando Te estoy olvidando ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Nos vamos acostumbrando! ¿No? ¡¿Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Leocadia, verano! Con mucho cariño el día de hoy para ti Estas hermosas canciones Seguimos bajando, seguimos bailando Enseguida cantamos También otra canción Que es del recuerdo Con mucho cariño para todos ustedes Que dice Entre los quindales, entre los quinuales Una palomita que a él le cantaba ¿No chicas? Pero ella no sabía que mañana más tarde Iba a ser prisionera por falsos amores ¿Sí o no chicas? Vamos a cantar ya chicas Entre los quindales, entre los quinuales Una palomita que a él le cantaba Ella no sabía ni lo presentía Que ella iba a ser prisionera de puertos amores Entre los quindales, entre los quinuales Una palomita que a él le cantaba Una palomita que a él le cantaba Ella no sabía ni lo presentía Que ella iba a ser prisionera de puertos amores Vamos chicas Entre los quindales, entre los quindales Una palomita que a él le cantaba Una palomita que a él le cantaba Pero ella no sabía que mañana más tarde Iba a ser prisionera por falsos amores Vamos chicas Vamos chicas Vamos chicas Vamos chicas Y lo cantamos Por eso Y lo cantamos Y lo cantamos Y lo cantamos Y lo cantamos Feliz cumpleaños La orquesta La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está con tratada Tan bien ganar Y bien pagarme No te preocupes mi amor Si a mi tumba no vienes a verme ¿Qué para qué vas a venir? Si tu nunca hay ni a ser Tan tan larga que el papel De llorar Hipocrisamente Me anteciendan Hipocrisamente Unos a otros Que me amaste Sinceramente No te preocupes mi amor Si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tu nunca hay ni a ser Tan tan larga que el papel De llorar Hipocrisamente Me anteciendan Unos a otros Que me amaste Sinceramente Bueno, sí ¡Feliz cumpleaños! Manita loca Día verano Jano ¡Arriba huasi cancha! ¡Ey! ¡Eso! Ahí está, vaynete, gózate Y lo cantamos La gente que me va a acompañar cuando yo muerda Sé contadito, amigo y familia ¡Vamos, sí! La gente que me va a acompañar cuando yo muerda Sé contadito, amigo y familia No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor Si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? ¿Para qué vas a venir? Si tu nunca hay ni a ser Tan solo no es el papel De llorar Hipocrisamente Me estoy diciendo a nosotros Me estoy diciendo a nosotros Que me amaste Sinceramente No te preocupes mi amor Si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tu nunca hay ni a ser Tan solo no es el papel De llorar Hipocrisamente Me estoy diciendo a nosotros Que me amaste Sinceramente Ahora sí Con el cumpleaños Mamita Leocalla Vegano Cano Arriba vas y cancha Que arriba vas y cancha Eso Y lo cantamos Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre popas y canciones Hemos cerrado con promesas Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre popas y canciones Hemos cerrado con promesas ¡Eso! Y con mucho cariño saludamos para sus hijos Para Jaime y Jorge en España Con mucho cariño ¡Ey! ¡Eso! ¡Qué bonito! A ver tres abras bien cuates una vez más ¡Jijí! 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 ¡Que vengan las palmas! ¡Arriba la alegría y feliz cumpleaños! Mamita Leocalla Seguimos bailando, seguimos gozando Ahora sí zapateamos guaylas ya chicas Ya nos hemos calentado Ahora sí zapateamos guaylas ¡Jijí! 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 Así es mi vida que te parece Si es que me quieres quédate yo Si no me quieres sigue en la flecha Hay muchos amores para descubrir Así es mi vida que te parece Si es que me quieres quédate yo Si no me quieres sigue en la flecha Hay muchos amores para descubrir Así es que te desviendo el disco Capricho con todo aguanto yo Quiero ser tu madre, quiero ser tu madre Tal vez la mujer te puede temer Así es que te desviendo el partido Capricho con todo aguanto yo Yo no soy tu padre, yo no soy tu madre Tal vez la mujer te puede temer Y con mucho cariño saludamos Para Gloria Guaricapcha En Estados Unidos Para ti con mucho cariño Gloria Una guantecita, una guantecita Una guantecita, una guantecita Una guantecita, una guantecita ¡Vamos, chicas! Sapatra listo con ganas Lo contamos ¡Vamos, chicas! 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 Ahora si! Bailamos, gozamos ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo soy como el asco de tambora Tengo mis espistas para él Para que cuando tú sufres molestantes Voy a tardar, tardar, no es la más Y yo soy como el asco de tambora Tengo mis espistas para él Para que cuando tú sufres molestantes Voy a tardar, tardar, no es la más Y yo soy como el asco de tambora Yo soy guagaina, no me sinceras Si tú me quieres, te voy a querer A por guagaina te voy a dar Y yo soy como el asco de tambora Yo soy guagaina, no me sinceras Si tú me quieres, te voy a querer A por guagaina te voy a dar Ahora sí, vamos chicas Múvil la sienta, múvil la cadena Múvil la sienta, múvil la cadena Un insta más, otro insta más Ahora sí, vamos chicas Tocan, tocan, tocan Múvil la sienta, múvil la cadena Ahorita te mando a patar ¡Ahora! ¡Echo! ¡Dale! ¡Tú! ¡Los grandes! ¡Los grandes! ¡Los grandes! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos a llegar! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! Es el turno de Josecito Cano Es el turno, es el turno ¡Qué bonito! Seguimos gozando, seguimos bailando Con mucho cariño Hoy celebrando Su cumpleaños de la mamita Leocadia Verano ¡Buenísimo! Carmelita Quinto Amado Después de muchísimos tiempos Gracias por venir Seguimos gozando, seguimos bailando Ahora para los que han llegado recién A ponerse a ti Y lo cantamos Ahora con quien vas a bailar ¡Cantado! Oye Chumito Quiero saber lo que se pasa Mirando a gritar Quiero que tú tienes Si mi ilusión Es que te voy a dormir No quiero prohibir No soy por de ti Oye Chumito Quiero saber lo que se pasa Mirando a gritar Quiero saber lo que tú tienes Si mi ilusión es que te voy a vivir, no te preocupes, no te preocupes de ti En este rato me despedí, dame un besito muy contentito Yo soy muchacha de puño y boludo, y una patada te hago soñar En este rato me despedí, dame un besito muy contentito Yo soy muchacha de puño y boludo, y una patada te hago soñar Muy lesitú, muy lesitú, muy lesitú, muy lesitú Uno está más, otro está más, otro está más, otro está más Vamos mami, y la bocadilla es verano, con el cito cano Eso, y lo cantamos Oigan solitos, que lo que te pasa, miran negritos, que lo que te contienden Si bien lo sabes, que te tengo dos, porque la bebida soy para ti Oigan solitos, que lo que te pasa, miran negritos, que lo que te contienden Si bien lo sabes, que te tengo dos, porque la bebida soy para ti Acá de pronto me estás pidiendo, dame un besito muy contentito Yo soy muchacha de puño y boludo, y una patada te hago soñar Acá de pronto me estás pidiendo, dame un besito muy contentito Yo soy muchacha de puño y boludo, y una patada te hago soñar ¡Ahora, vamos chicas! ¡Muven la cintura, mueven la cadera! ¡Muven la cintura, mueven la cadera! ¡A tragos de agua! ¡A tragos de agua! ¡A mí es que está bien, que está bueno! Cucha lo que me gusta y yo lo que igual ¡Ah! ¡Eso! Eres subida, que hermanita, la boca de día, verano ¡Eso! Y lo cantamos Muchachos un ratito, con lástima La patata te hago soñar Con mucho cuidado Y toco la estima La patata te hago soñar Eso Mueve la cintura Mueve la candela Mueve la cintura Mueve la candela Vamos mami, lo gane en el ano Gánale, gánale Que bonito Ahora si, bailamos gozamos Santiago Pero donde están las chicas santiagueras Por qué se han sentado a ver Y se han cansado No te vayas Ahora si, nos vamos bailando gozándote de gente Ahora si, bailamos gozamos Santiago A ver, eso Arriba los brazos Arriba los brazos Una aguatecita Otra aguatecita Vamos chicas Donde están las chicas solteras A ver Solteras Arriba Solteras Arriba Ahí están las chicas solteritas Y nos cantamos Y nos cantamos Si me pechó ando Ando a preguntar por qué lloro Si me pechó ando a preguntar por qué lloro Si me pechó ando a preguntar por qué lloro Si me pechó ando a preguntar por qué lloro Si me pechó ando a preguntar por qué tomo Pero tú, traccionaste en mi corazón Sin piedad, te lástima en mi corazón Te entregué lo más bello de mi vida Te amé como anda bien Pero tú, traccionaste en mi corazón Sin piedad, te lástima en mi corazón Vamos chicas Bailando Gozando Bailando Gozando Feliz cumpleaños Mamita en la Ocardia, verano Esa vuelticita Otra vuelticita Otra vuelticita Otra vuelticita Vamos chicas Eso De arriba vos y cancha Y nos cantamos Nos cantamos Si me pechó ando a preguntar por qué lloro Si me pechó ando a preguntar por qué tomo Solo tú eres el culpable Culpable de todos mis límites Si me pechó ando a preguntar por qué lloro Si me pechó ando a preguntar por qué tomo Solo tú eres el culpable Culpable de todos mis límites Te entregué lo más bello de mi vida Te amé como anda bien Pero tú Traccionaste en mi corazón Sin piedad Traccionaste en mi corazón Te entregué lo más bello de mi corazón Te entregué lo más bello de mi corazón Sin piedad Sin piedad Te entregué lo más bello de mi corazón Sin piedad Una vuelticita Otra vuelticita Esa vuelticita Una vuelticita Vamos chicas Eso Bailando Bailando Gozando Bailando Bailando Gozando Qué bonito Arriba vos y cancha Vamos chicas Bailando Lo que no se hace Te hace pagar Para que no te perdí Lo que no se hace conmigo Y a esperar Otra vez lo van a partir Todo Lo que no se hace Te hace pagar Para que no te perdí Lo que no se hace conmigo Y a esperar Otra vez lo van a partir Ahora sí Eso sí ¡Feliz cumpleaños! Mamita de la Ocati A verano Una vuelticita más Real selección de América Bailando Gozando Eso ¡Ay! ¡Qué dolor! Siento en mi corazón Aperte el brazo De la voz trans Sácalo ya Sácalo ya Es lo que no se hace Por dentro de mí El mar Ay, qué dolor Siento en mi corazón Aperte el brazo De la voz trans Sácalo ya Sácalo ya Es lo que no se hace Por dentro de mí El mar Ese hombre mal Cuando como un engaño Eso es mentiroso Eso es mentiroso Mételo ya Mételo ya Mételo ya Mételo ya Mételo ya A la carne como un engaño Es que el hombre maripaldo como me dañó, ese mentiroso todo me vendió. Amételo ya, amételo ya, a la hora de parana ver la bebida. Feliz cumpleaños, mami de la Ocadria, verano, cano. Una vueltecita, otra vueltecita, ¿verdad? ¿Dónde están las chicas solteras? Solteras, arriba, solteras, arriba. Vamos, chicas. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.